Era un niño que soñaba un caballo de cartón Abrió los ojos el niño y el caballito no vio Como un caballito blanco el niño volvió a soñar Y por la crin lo cogía, ahora no te escaparás Apenas lo hubo cogido el niño se despertó Tenía el puño cerrado, el caballito voló Quedó el niño muy serio pensando que no es verdad Pensando que no es verdad un caballito soñado Y ya no volvió a soñar pero el niño se hizo mozo Y el mozo tuvo un amor Y a su amada le decía tú eres de verdad o no Cuando el mozo se hizo viejo pensaba todo es soñar El caballito soñado y el caballo de verdad Y cuando vino la muerte el viejo a su corazón Preguntaba tú eres sueño, quién sabe si despertó 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 No 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 Entra el vivir y el soñar Entra el vivir y el soñar Hay una tercera cosa ¡Adivínala! 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 Tras el vivir y el soñar Está lo que más importa Despertar Tras el vivir y el soñar Tras el vivir y el soñar Tras el vivir y el soñar Tras el vivir y el soñar